Razones trigonométricas del ángulo agudo y relaciones fundamentales. Lo más importante para mi gusto son las relaciones fundamentales. De donde puede ser casilla. ¿Habéis aprendido a resolver triángulos ya o no? Más o menos. Más o menos no, sí o no? La clase sí, yo me he estado apostando. Pero habéis hecho ya triángulos. Sí. Bueno. Vamos a ver. Esto es un ángulo. Alfa. Y esto es la hipotenusa A, el cateto opuesto B y el cateto contiguo C. Pues se define el seno del ángulo alfa como el cateto opuesto partido la hipotenusa. En el dibujo. Cateto opuesto B, hipotenusa A. ¿Vale? Se define el seno del ángulo como el cateto contiguo partido la hipotenusa. Cateto contiguo. C, cateto, digo, hipotenusa A. ¿Vale? Y se define la tangente del ángulo como el cateto opuesto partido el cateto contiguo. Acuérdate, coseno contiguo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces sería B partido C. En un triángulo. Por ejemplo, este triángulo de toda la vida. 5, 4, 3. Este triángulo existe. Si tuviéramos este ángulo alfa, el seno del ángulo sería cateto opuesto, 3, partido de hipotenusa, 5. 3 quintos. El coseno del ángulo sería cateto contiguo, 4, partido de hipotenusa, 5. Y la tangente es cateto opuesto partido contiguo, 3 cuartos. ¿Vale? Bueno, ¿y ahora qué? Si fuera del ángulo beta, lo voy a dibujar aquí, en el mismo triángulo, y coge el ángulo beta, que sería el opuesto, ¿vale? Si te fijas, el seno de beta es el cateto opuesto, que es 4 partido 5. Es decir, que coincide con el coseno del ángulo que está enfrente. Bueno, el coseno de beta sería el cateto contiguo, 3, partido de hipotenusa, 5, coincide con el seno de alfa, y la tangente sería al revés. Cateto opuesto partido de cateto contiguo. ¿Vale? Estáis bien, ¿no? Sí. Eso lo ve. Razones trigonométricas fundamentales. Y ejercicio. ¡Gracias!